Música Mi tema en esta noche de parte de Dios se llama así Tiempo de una reforma Y entiendo de parte de Dios Que para traer una reforma sobre un país Necesita que haya una manifestación de los hijos de Dios Y Dios para traer un quebrantamiento sobre un sistema Ser religioso, social, político Dios necesita hombres con carácter De reformadores ¿Y qué es reforma? Reforma es constituir todo a su originalidad Al principio Volverse a Dios Y en estos días, en todo este mover que estamos viendo como iglesia El Espíritu Santo me decía algo Estamos en un tiempo profético Y preguntándole y teniendo mi oído puesto al altar Y al hombre de Dios que se para aquí Entiendo que el tiempo profético no es que haya poder de Dios Es que haya reforma de Dios Y el tiempo profético antecede a un avivamiento Pero para que esto acontezca en el tiempo profético debe haber una reforma Porque Dios por muchos años Se obstinó de entregarle a hombres, a organizaciones Poder, avivamiento y a cambio Han querido mercadear la fe Han querido mercadear el poder Y Dios necesita hombres Que sean diferentes en este tiempo Amén Amén Iglesia Usted y yo Estamos en un tiempo determinante Para este país Y usted dirá Hermano ¿Pero por qué debe haber una reforma? Porque un avivamiento no va a ocurrir En medio de una distorsión Y le tengo Biblia para probarlo La palabra de Dios dice muy claro en el libro de los reyes Que cuando Acat, rey de Israel Se pervertió por causa de Jexabel Dice que Dios levantó un hombre llamado Elías el Tibita Un hombre capaz De hacerle frente a un sistema A un régimen A una forma Diabólica Que pervertió La imagen de los hijos de Israel Y este hombre Lleno del poder del Espíritu de Dios Este hombre fue capaz de parársele un sistema Fue capaz de parársele a un rey Y decirle Que por cuanto tú pecaste E hiciste pecar a los hijos de Israel Y este hombre fue capaz de confrontar un sistema Y Dios necesita que nosotros como iglesia en este tiempo Podamos pararnos y confrontar un sistema Y voy a ser más Directo con usted iglesia El primer sistema que Dios quiere Quitar Es el sistema religioso Que muchas veces Por mucho tiempo Ha operado en el pueblo de Dios Y nosotros mismos somos los que muchas veces Hemos abortado el plan de Dios Para esta nación Oh santo Mi alma te alaba Esa pasó lejos Muchas veces nosotros Hemos abortado el propósito de Dios Para esta nación Y discúlpeme que sea Muy sincero con usted Pero Dios necesita En nosotros traer identidad de iglesia Necesita traer identidad de hijos de Dios Porque si usted lee la carta romanos capítulo 8 Dice que es el gemil Es la intercesión del pueblo Perdón De la creación por los hijos de Dios Y como puede haber una reforma Si los hijos de Dios No nos levantamos en medio de esta tierra Para cambiar esta tierra Oh Señor Damos gloria a Dios por esto Por eso el hombre de Dios viene hablando Desde esta tal palabra reformadora Si usted anda en este mover Usted escucha y ve Que el avivamiento en Venezuela ya está Pero Dios necesita quitar a aquellos Que muchas veces nosotros mismos somos obstáculos Para el avivamiento Con nuestra incredulidad Con nuestra manera de pensar Creemos que muchas veces Dios va a obrar de acuerdo a mi criterio De acuerdo a mi conocimiento De acuerdo a mi teología De acuerdo a mi forma O de lo que yo he aprendido Dios no obra en forma Dios obra con poder y en gloria Y quiero que me acompañe al libro de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 23 Versículo 4 Dice así la palabra de Dios Entonces mandó el rey al sumo sacerdote A los sacerdotes del segundo orden A los guardianes de la puerta Que sacasen del templo de Jehová Todos los utensilios que habían sido hechos Para Baal Para Sera Para todo el ejército de los cielos Y lo quemó fuera de Jerusalén En el campo de Cedrón E hizo llevar las cenizas De ellos a Betel Y quitó a los sacerdotes Idólatras Que habían puesto Los reyes de Judá Para que quemasen incienso En los lugares altos En la ciudad de Judá Y en los alrededores de Jerusalén Y asimismo A los que quemaban incienso a Baal Al sol y a la luna Y a los signos del Zodíaco Y a todo el ejército de los cielos E hizo también sacar la imagen De acera Fuera de la casa de Jehová Y fuera de Jerusalén Al valle de Cedrón Y la quemó en el valle de Cedrón Y lo convirtió en polvo Y echó el polvo Sobre los sepulcros De los hijos del pueblo Este capítulo habla De la reforma de Josías Para un pueblo Pero si usted lee El versículo 1 De ese capítulo Dice que Josías Fue expuesto A la palabra de Dios Que estaba O fue guardada Por muchos años Bajo el reinado De los reyes de Judá Fue escondida esta palabra Y era un niño Era un joven Cuando él Fue Y consiguió en los atrios De la casa de Dios La palabra Y dice que Leyó esta palabra Y fue conmovido Lo dice el libro de crónicas Fue conmovido En su espíritu Y por eso Y por eso usted ve allí Que este hombre Movido por Dios Y confrontado Por la palabra Empezó a traer Una reforma Sobre todo un país ¿Y por qué Dios Tuvo que levantar A alguien Del linaje real Para traer Una reforma Sobre el país Aún sobre la forma Sacerdotal Dentro de la casa De Dios Porque Dios Quiere hacerle entender A su pueblo Que nosotros fuimos llamados Para ser gobernadores Para reinar En lugares altos Porque dice que Se nos fue dado Todo poder Junto con Cristo Y Dios Para traer Una reforma Sobre un país Necesita Que la iglesia Los hijos de Dios Nos posicionemos En los lugares A los cuales Dios Nos ha mandado Los que no ha sido dado Usted no salió O usted no fue creado No vino a este mundo Para estar mirando Como los hijos del diablo Reinan sobre un país Usted fue llamado A reinar en un país Juntamente con Cristo Por eso Dios necesito El tiempo De reforma Sobre un país Sobre su iglesia Y lo más tremendo Que dice allí Es que Él sacó De la casa de Dios La imagen de acera De Baal Y cuando habla De estas cosas Está hablando De De aquella adoración De aquella religiosidad Que en este tiempo Se traduce A que yo no hago A que yo me quito A que yo pongo Y no le doy el lugar A Dios Es necesario Que como iglesia Entendamos Que la primera reforma Para un lugar Para un país Viene por el pueblo De Dios Y Dios Va a quitar Esa enemistad Que tenemos Como hermanos Una enemistad Diabólica Que yo estoy Para mi parcela Yo soy Pentecostal Yo soy Previsteriano Yo soy No sé Mormón Yo soy del otro Yo soy de aquello Yo soy del otro Dios viene a buscar Una sola iglesia Una sola iglesia Una sola iglesia Viene a buscar El Señor Por eso Necesita El Señor De nosotros Que nos movamos En determinación ¿Usted cree que Pedro no sabía Caminar O no sabía Nadar O cree que Pedro era alguien Con alguna Discapacidad Motora No Pedro Era alguien Curtido Dentro de su trabajo Y cuando ve El Maestro Le dice Maestro Mándame Allá Y el Señor Le dice Ven Y Pedro Caminó Pedro se atrevió Y usted dirá Pero ahorita Lo que vamos a hacer No lo sé hacer Oh lo que yo estoy Haciendo ahorita No entiendo Yo no sé hacer esto Pero como hago Señor esto es nuevo Para mi Atrévete como Pedro A caminar sobre las aguas Para que Dios Traiga un cambio Sobre nuestro país Atrevámonos A caminar en medio De este De este De este De este sistema Y seamos como Daniel Como Sadrán Mesaya Bennego Que aunque estemos Bajo un sistema Este sistema Tenga que doblarse Doblegarse Ante los hijos de Dios Porque determinamos Ser diferentes Determinamos ser Un pueblo diferente Determinamos ser Hombres y mujeres Que vamos a traer Un cambio Sobre este país Sobre este estado Sobre Venezuela Sobre la iglesia De Venezuela Debemos prepararnos Para esto iglesia Es necesario Que nos preparemos Dios quiere hacer algo Con nosotros Si usted es entendido En los tiempos En Dios Sabe que este Es nuestro tiempo Como iglesia Este es nuestro momento Este es el tiempo Que Dios nos ha preparado Para ser una de las naciones Salva Para ser una de las naciones Que Compadeceremos Ante el trono De gracia Como una De aquellas Que determinamos Creerle a Dios Como un pueblo Yo lo creo Yo lo creo Usted debe creerlo Iglesia Estamos en el momento Cumbre Del más grande Avivamiento Que el mundo Haya escuchado Y no lo va a dar A hombres Que tengan Algún aire De su prioridad Lo va a dar Sobre corazones Humildes Usted y yo Calificamos Para esto Porque De lo que No O no los ven O lo que Como dice la palabra De aquello que es Dios los tomo Para que fuera Por mucho tiempo A Venezuela La miraron Como una nación Pequeña Sus desarrolladas Estamos pasando Este proceso De aprendizaje Pero porque Dios se complació En esta nación Dios se complació En usted Y en mi De traer algo De traer una manifestación Grande Y déjame decirte Iglesia Que somos nosotros Los que prepararemos La segunda venida De Cristo A esta tierra Usted y yo Atraeremos a Jesús A esta tierra Usted y yo Le recibiremos En las nubes Usted y yo Veremos la gloria De Dios En la tierra De los vivientes Usted y yo Estamos siendo preparados Para conquistar naciones Para traer Avivamiento A otras naciones Y para que Este evangelio Se ha predicado A toda La criatura Iglesia Dele un fuerte Aplauso A la presencia De Dios La reforma De este tiempo La cual Dios Está por manifestar En su iglesia Radica en volver Todos los principios Espirituales Y santos Sobre su pueblo Desde el corazón Hasta la adoración Del hombre Hacia Dios Y si usted Lee la palabra Detenidamente Cuando el Señor Le hablaba a su pueblo Le decía Volveos a mí Porque han dejado Mi ley Y Dios levantaba Profetas Hombres que le decían Al pueblo Deben volver Al camino De Dios A la senda Antigua Y esta reforma Que Dios Está trayendo Sobre nuestras Vidas Para inculcarnos A nosotros Primeramente Como iglesia Valores Y una dependencia Total De Dios En esta tierra Usted cree que Lo que estamos pasando Es para mal Porque si no pasamos Por el desierto Si no pasamos Por la tormenta Como vamos a desarrollar Confianza Para con Dios Si no pasamos Por el valle De los huesos secos El momento El momento De la soledad De la sequedad Como cree que Desarrollaremos Dependencia Hacia Dios Usted cree que Dios Es alguien que Permite las cosas Para mal No lo permite Para enseñarnos Primeramente Y que cuando Tengamos abundancia Demos gloria A Dios Pero cuando Tengamos la escasez Demos gloria A Dios Aún Amén Por eso Dios Se está encargando De primeramente Obrar en nuestros Corazones Para enseñarnos Lo importante De vivir con Él Es necesario Iglesia Que vivamos Este tiempo No nos lamentemos Por el tiempo Que estamos pasando Sino que desarrollemos En este tiempo Una capacidad De dependencia Hacia Dios Cita una cita De Charles Spurgeon Y dice De la siguiente manera El principio De una reforma Comienza Con el resultado De nuestra entrega De corazón Y darle lugar A la verdad Quebrando Toda imagen En nosotros La verdad De Dios En usted Y en mí Hacen quitar Toda imagen De falsa Adoración Hacia Dios Porque usted Sabe que Para ser Imitadores O para disfrazar Algo El ser humano Es bueno Y nuestra carne Se profesionalizó En esto Desde el Edén Y cuando Le damos lugar A la verdad La palabra De Dios Dice en Juan Y conoceréis La verdad Y la verdad Les hará O les hará Libre Si le damos lugar A esa verdad Esa verdad Traerá en nosotros Significativos Cambios Y quitará en nosotros Toda imagen Que quiera Darle A Dios Una falsa Adoración O quiera Quitarle a Dios La adoración De nosotros Por eso Dios Está empeñado En que Que su iglesia Entienda Que debemos Adorar en espíritu Y en verdad Porque Cuando le adoramos En espíritu Y en verdad Podemos caminar En el poder De Dios Podemos ver El misterio Que hay en la verdad De saber que Dios Está con nosotros Y que usted Es capaz De en este tiempo Ver la mano De Dios Ver la prosperidad De Dios Ver el resultado De su integridad En medio de este tiempo Déjame decirte Iglesia Que este tiempo El enemigo sabe Que algo de Dios Va a ocurrir No sabe que Pero que algo Va a ocurrir Y el enemigo Quiere Quitar tu identidad El enemigo Te quiere ofrecer El enemigo Quiere Contigo Establecer una alianza El enemigo Quiere muchas veces Corromper tu adoración Porque el sabe Que a pesar De que te ha Querido quitar esto Te ha querido Tocar la finanza Te ha querido Traer enfermedad El sabe Que no ha podido Por ahí Por eso El quiere sentarse Contigo Pero cuando tú Tienes la verdad En tu corazón Esa verdad Hará que el enemigo Huya delante de ti Vamos iglesia Icaraba Shácara Oh Jesús Este tiempo Que se acerca El enemigo Va a querer ofrecerte Pero como tu convicción Está en la verdad Que Cristo es la verdad Podrás decirle El enemigo Vete delante De mi Satanás En el nombre de Jesús Porque escrito está Y usted le cita La palabra Dios quiere hacer Algo con nosotros Algo grande Va a ocurrir En estos próximos días Algo grande Ha de ocurrir En Venezuela Porque la salvación De Dios Ha llegado A este país Porque Dios Ha acordado De un pueblo Que día y noche Le ha aclamado Porque Dios Ha visto Las lágrimas Incesantes De muchas madres De muchos padres De muchos de nosotros Y Dios Se ha acordado De un pacto Que ha hecho Con nosotros Y lo dice En su palabra Y estaré con vosotros Todos los días Del mundo Él se ha acordado Por eso Este tiempo Es un tiempo En que nosotros Vamos a ser preparados Para influenciar Una sociedad Déjeme decirle Que muchos De los que están aquí Dios les va a entregar Puestos de eminencia Darwin Dios te va a entregar Muchas cosas Víctor Dios le va a entregar Cosas grandes A muchos De los que están aquí Cosas Que usted dirá Señor Pero yo ¿Quién soy yo? Señor Yo soy el más pequeño Entre mis hermanos Señor Yo no sé Señor ¿Cómo hago? Dios está Vamos a decirlo De esta manera En el término Se está ingeniando Contigo Dios te está mirando A ti Para ocupar Cargos de influencia Para traer La influencia De Dios Sobre ese lugar Porque ya La iglesia No puede estar Escondida Detrás de un local Detrás de una pared Es momento Que usted y yo Como iglesia Nos expongamos Ante las tinieblas Como la luz Que resplandece En nosotros Para leudar Para hacer Resplandecer La verdad En esta tierra Un principio De obediencia Para esta reforma Es que aceptemos Todos los cambios De Dios De manera buena Porque muchos De nosotros Me incluyo Criticamos Los cambios De Dios Señor Será que yo Tengo que salir De aquí Para ponerme aquí Señor Es tu voluntad No está malo Que usted le pregunte A Dios Pero queremos Criticar Los cambios De Dios Porque tenemos Un chip Una mentalidad Muy religiosa Si a Dios Le da Su complacencia En su majestad De sacarlo a usted Desde este lugar Con un corazón Lleno de él Para leudar Un lugar Dios lo va a hacer Porque Dios Le necesita más allá Que dentro de la iglesia Porque usted dirá Pero como Dios Me va a necesitar más Dentro de afuera De la iglesia Que dentro de la iglesia Porque allá Usted podrá reflejar La verdad El cambio El poder La gloria de Dios Aquí usted Y yo Estamos siendo preparados Para salir afuera Para leudar Este país Para cambiar Este país ¿Usted cree que Daniel No se preguntó eso? ¿Usted cree que Daniel No pensó eso? ¿Sadrame? 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 Mirándolo de un punto Fueron hombres Que fueron movidos Desde su nación Al propio seno De la corrupción De la inmoralidad Que era Babilonia Pero dice En el capítulo 3 Perdón Capítulo 1 Del libro de Daniel Que determinó Daniel En su corazón No contaminarse Con la comida Del rey Y muchos de nosotros Hemos determinado En este tiempo No contaminarnos Con un sistema Y Dios nos ha estado Preparando desde este lugar Ha estado Llenando nuestras vidas Para el momento De la manifestación De su gloria Ya afuera Y este tiempo De cambio Este tiempo De reforma Va a tener En nosotros Algo muy especial De Dios Y es que Las señales El poder Y la gloria De Dios Estarán en nosotros Solo atrévete A hacerlo Atrévete A caminar Entre las aguas Atrévete A caminar Entre el problema Atrévete A caminar En medio Del desierto Para que veas A Dios Para que conozcas De Dios La reforma Hacia Dios Hacia Dios Hacia Dios Desde el principio Y de allí Poder caminar En esa verdad De búsqueda Hacia Dios Y es necesario Que Cada uno De nosotros Seamos transformados Para caminar En el poder De Dios Teniendo como esencia Una identidad Única En Dios Una verdad Primera En Dios No una verdad A media Una verdad Primera En Dios Dios Tiene grandes Cosas Para nosotros Dios Quiere hacer Algo Para con nosotros Dios Quiere Entregarnos Grandes Cosas Iglesia Señor No he visto Tu bendición Señor No he visto Señor Señor como hago Hago Emprendo esto Señor Pero no logro Consolidar algo Prepárate Prepárate Para la gran Bendición de Dios Prepárate Para la gran Restitución De Dios Prepárate Para el gran Tiempo de Cosecha Que viene Para tu vida Prepárate Para lo grande Que Dios Hará contigo Prepárate Para lo que Dios te dará Prepárate Solamente Prepárate 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 Iglesia Prepárate Hombre Prepárate Mujer Prepárate Joven Prepárate Adulto Prepárate Adolescente Prepárate Anciano Que los tiempos De refrigerio Los tiempos De gloria Han de volver Sobre tu vida De gran manera Oh En el nombre De Jesús Oh Señor Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video